Muy buenas a todos, jugones y jugonas o mis Saiyan Nordios, como os llamo el reloj Yo hoy quería hacer un poquito de análisis de un juego, ¿vale? Que yo me lo he pasado, ¿vale? Esto es mi pestaña de twist donde yo muevo las colecciones, los vídeos y demás Y bueno, pues ha pasado ya bastante tiempo y bueno, creo que me apetecía hacer un par de análisis, ¿vale? Voy a hacer unos cuantos, así que... Dentro vídeo Bueno, gente, pues vamos a hablar un poquito de Luigi, ¿vale? Vamos a hablar del hermano de Mario, los dos Perdón, hace tiempo que no hacía un vídeo de ese estilo y la verdad es que me hace ilusión Bueno, a ver, ¿sabéis que es un juego que es del... salió en septiembre del 2001? ¿Vale? Es un juego de Incube, ahora mismo yo no lo tengo físicamente porque es de mi Trafi, ¿vale? Alias mi hermano, entonces pues lo tiene en su cuarto, se lo devolví cuando lo acabé Pero bueno, estáis viendo aquí en la pantalla los vídeos Entonces, a ver, el juego trata, ¿vale? De que Luigi no se sabe por qué ha ganado una casa Y... bueno, una casa barra mansión Y que tiene que ir a reclamarla Pero cuando va a reclamarla, pues se entera de... de que su hermano también ha estado por ahí Y que... Pues eso, que se encuentra con un profesor Que le da una... la espira... la polter... just... 3000 o 4000, creo que era, si no recuerdo mal Y bueno, pues sirve... para culturar una especie de fantasmas que dice que rodean la casa y demás Pero él no se lo cree, porque Luigi es así Y... bueno, pues voy a poneros un poquito del vídeo, ¿vale? Para que lo veáis Si no recuerdo mal, creo que está el clip limpio Vale, para que veáis un poquito el gameplay Vale, esto es la luz Lo tengo Lo tengo, el Donkey Kong Tengo el Donkey Kong de Wii Tengo el Donkey Kong de 64 Y tengo los Donkey Kong de Super NES ¿Cómo no? A ver Le voy a bajar un poquito el volumen, mientras que lo voy viendo ¿Por qué os estoy enseñando esto? Porque, a ver Quiero que... Esta va a ser una colección un poco extraña del juego, ¿vale? Porque son juegos que me he pasado, pero me he pasado a lo mejor tarde Entonces... Va a ser un poco extraño, ¿por qué? Porque mucha gente dirá Pero tío, este juego te lo tenías que haber pasado en su momento Yo ahora mismo he creado un eslogan, ¿vale? Que hace poco que lo estoy poniendo en práctica Y creo que una peli, una serie, un libro, da igual lo que sea Creo que te llama en el momento de que tienes que leerlo, verlo o demás Entonces... Me parece que con los juegos, sobre todo, pues... Te puede pasar lo mismo Entonces, a mí en su momento Luigi's creo que se me quedó por la mitad Tenía 25 fantasmas y demás Además era un juego que lo alquilé o algo así No me acuerdo bien Hace muchos de eso Mi hermano sí que se lo pasó, eso sí que me acuerdo Y yo me quedé por la mitad Eso lo tengo claro Entonces, pues... Me puse a jugarlo y demás Y... Bueno, pues, a ver Voy a ir por partes La banda sonora, lo primero La banda sonora, la verdad es que... Mola Tiene una buena musiquilla Tiene tributos a... A juegos de Nintendo, ¿vale? Hay una parte como que hay un piano Y se oye un par de bandas sonoras Aparte de eso, pues... Se ve... Creo que puedo poner el modo teatro Ahí Y... A partir de ahí, pues... Hay bastantes... Melodías musicales Se repite el mismo patrón rítmico Eso sí que me he dado cuenta En plan de... Digamos que es como la base Que supongo que será el tema de Luigi's Mansion Bueno, yo no soy un músico para entenderlo Pero... Sí que me oreja, digamos Dentro de lo que cabe Se... Se explica esto Mira, esto es lo que decía Lo de la... La aspiradora esta Bueno Eh... El apartado gráfico es El nivel que tenía la Gamecube ¿Vale? Este juego luego creo que salió para... 3DS O para Wii U Si no lo veo mal A ver, voy a confirmar Para 3DS Vale, sí Lo tenía bien a punta Entonces, pues bueno Es un juego muy... Muy bien pulido La verdad Yo no le veo En lo que es la tara de... O sea, en lo que a mí me enseñaron De testear un juego No le veo ningún problema ¿Vale? No hay ningún fallo de... De abrir puerta o cerrar De pasar algún nivel Y demás No hay ningún problema Respecto a eso Entonces Creo que es un juego Bastante bien pulido Sí que Sí que Vale Sí que En mi caso Por ejemplo Yo Mi problema Además Creo que lo comento En estar en los vídeos ¿Vale? Eso es en Twitch.tv Barra Vídeos No sé qué colección Pero bueno Está en el canal Y me resultó un poco raro En el sentido De que El manejo era extraño ¿A qué me refiero con esto? Yo no sé por qué ¿Vale? Pero Aún cambiándole Que me lo dijo Modoway Un saludo desde aquí Por cierto Esta serie fue por culpa suya Bueno Me la pidió él Y Yo muy encantado La subí La verdad Y tenía ganas Así que Un juego que me quité Antes de acabar Las clases Y Lo dicho En principio Me mareaba Vale Imaginaos que esto es la Entonces Cuando quería apuntar Hacia arriba El joystick Lo tenía que tirar Hacia abajo Entonces Es un poco lioso En algunos momentos Que tienes que hacer Un timing perfecto De coger una esfera Una bola O un fantasma Es esto Da igual que fuera La estándar Que lo otro Que iba al revés El paso lateral Lo único que hacía Es Se mueve así Pero el arriba Y abajo Está la invertida Entonces Claro A mí me liaba A ver Lo voy a parar ¿Vale? Voy a Creo que puedo Me desaparezco entero Vale Voy a quitar esto A ver Entonces Mi opinión Respecto al Luigi's Mansion Creo que es un juego Muy bueno Muy divertido Muy sencillo La mecánica La mecánica del juego Es eso Trata de Salvar a tu hermano A tu hermano Salvar a Mario Y bueno Pues Tienes que hacer Ciertas cosas Que te pide El profesor Y bueno Yo no quiero decir nada Por si hay alguien Que a lo largo De esto No lo ha podido jugar Y demás Pero bueno Lo he dicho Para mí es un juego Que le tenía ganas Vamos a repasar un poco El apartado sonórico Sonoro Yo le pongo Un 9 Un 9-10 ¿Vale? Casi un 9-10 Porque Me gustan los efectos Me gusta tal El contenido gráfico Me parece Bueno Para el momento ¿Vale? Estamos hablando De un juego De 2001 De Gamecube O de Nintendo 3DS Que tampoco Creo que tenía Una mejor Un poquito más Creo que tenía Un filtro Para quitarle Un poco La capilla De niebla Esa que le llamamos Por lo tanto Igual Más o menos Un 8-10 Para su momento La historia Me parece Una muy buena historia Le voy a poner un 10 Si que en jugabilidad Le voy a bajar Por lo que os he dicho Del movimiento A mí me pareció Un movimiento Un poco extraño Que fuera al revés ¿Vale? Los botones O sea El arriba Que fuera abajo Y a la izquierda Que fuera derecha Y viceversa ¿Vale? O sea Y contrario Me pareció algo muy extraño En el sentido de eso De un juego Pero bueno La verdad es que Tampoco me resultó Muy difícil En el final Creo que fueron Os lo digo Fueron 1, 2, 3 Son 2, 4 Son 5 5 Casi 6 horas 6 horas y 3 minutos Me costó Pasarme el juego Creo que modo way Se lo he pasado En 4 o 5 horas Así que es un juego Sencillo ¿Vale? Si lo quieres completar Yo lo llegué con 40 y no sé Cuántos Bichos Que es una moneda Que tienes que conseguir Pero no quiero decir Nada para eso Entonces Eh Recomiendo El Luigi's Mansion 1 Aunque haga pasado El tiempo Si Yo aquí El señor de los nórdicos Lo recomiendo Y lo he dicho Bueno Pues de este No tengo nada más Que decir Espero que os haya gustado Es un análisis Un poco Diferente Porque lo he dicho Es un juego Que Ha pasado tiempo Y hay que analizarlo A la antigua Sansa No lo puedes analizar Ahora Si lo analizas ahora Tienes que ver Digamos Si ha envejecido mal Si ha envejecido bien Y para mi No ha envejecido No le veo un juego Que ha envejecido Creo que lo podría Además Es que lo jugué En un conector HDMI Entonces No le vi una tara Muy grande Entonces Creo que es un buen juego Ya está No tengo nada más que decir Así que desde aquí Pulgar arriba Y juego aprobado Así que Nos vemos en el próximo análisis Soy el señor de los nórdicos Y hasta luego